Víctor Valdés es un arquero que con Guardiola ataja a Víctor Valdés, pero con Sigan ataja a Keylor Navas. Creo que Keylor Navas terminó siendo más determinante y Víctor Valdés para mí ha sido un grandísimo arquero, pero grandísimo. Creo que está infravalorado, como muy bien decís, pero creo que me voy a quedar con Keylor Navas. Yo también me voy a quedar con Keylor Navas en esta, de momento, primera posición.